Todos nos hacemos las mismas preguntas. ¿Quién será el autor del crimen y para cuándo su detención? En Mijas Málaga buscan desesperadamente a una joven de 19 años. La joven Rocío Bánico. Los investigadores tenían necesidad de dar con algo. La presión social era muy fuerte y no tenían nada. Dieron con una sospechosa en este caso, Lore Huaca. Para los medios de comunicación y para la opinión pública, fue culpable desde el momento en el que fue detenida. Era la mejor amiga de la madre de Rocío. Habían mantenido una relación sentimental durante 11 años. El hecho de que fuera homosexual se utilizó para atacarla. Ella tenía una coartada y sin embargo no se tuvo en cuenta. Encontramos al acusado culpable del delito de asesinato. Yo me levanto por la mañana, voy al cuarto, no está ella. Sonia se va a perder. ¡Wow! No hay otra chica se va a perder. Cuando contéjan ambos perfiles genéticos, ven que hay una coincidencia. La persona que estuvo con Rocío era la misma persona que había atacado a Sonia Caravantes. Había algo que conectaba a las dos desapariciones. ¿Era algo tan grave? La pregunta es si esas pruebas que van apareciendo esculpan a la hasta ahora acusada Dolores Vázquez. Y, por supuesto, fue un truco porque alguien ya ha sido convocado. Así que esto ha hecho un poco más de una historia. Llevo siete años y dos meses y doce días preguntándome quién ha matado a mi hija. Y una sensación de miedo. Qué valor se pone en las vidas de las mujeres me asusta a veces. Yo soy inocente. Quiero que la justicia vea mi inocencia. 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 Gracias por ver el video.